Una promoción que sigue con más fuerza y con más premios Porque ahora hay dos fabulosos super autos Mazda 121 Y otros 100 Super Nintendo más Todos pueden ganar Aún quedan muchos televisores Juegos de Nintendo, poleras y gorros al instante Y nuevos games de Super Mario ¡Apúrate! Busca bajo las tapas de Yogurso Prole Tu Super Mazda 121 Y tu Super Nintendo En esta promoción, el que no corre, ¡vuela! ¡Apúrate! ¡Todo se puede! ¡Lo que tú quieras! ¡Here we go! ¡Wow! ¿Estás pasando de esta, eh? ¿Así? ¡O acá! ¡Dejenme espacio! ¡Wow! ¿Quieres más? Change the system Oye, encuentran tus fritos crack marcados Tus cartas crack y dulce De nosotros los X-Men Pega la autada encima en tu coleccionador Y descubrirás una nueva figura en tu carta Colección completa más cartas marcadas Ganas un SEGA X-Men ¿Concrito crack? ¡Siempre ganas tú! ¿Y tú todavía no sabes jugar? ¡Pone atención! Cada uno hace un montón igual Se da vuelta a la primera carta Y el que gana al crack y boom Elige a que se juega Las potencias de mayor número ganan ¡Wow! A mi figura El que tenga más, gana O seguir con Kachi-Boom Si hay empate, defínelo al Kachi-Boom Juega, juega y gánatelas todas ¿Concrito crack? Siempre ganas tú ¿Aprendiste? ¡SEGA! Ven a ganarme, ven a tratar de ganarme Solo sigue SEGA ¡SEGA! Prepárate para el combate Con las figuras de Mortal Kombat Liu Kang Johnny Cage Raiden Sub-Zero Reptile Dragon MK1 Kino y Combat Cycle Combat Cycle viene con Kino Y Dragon MK1 con Reptile Tenía que ser universo Eso les invita a jugar en familia Nintendo El juego del siglo XXI Eso regala cientos de Nintendo En la super promoción Sorteos Tremendos ¡Tremendo! Exija su cupón Por cada dos mil pesos de combustibles Eso Y participe semanalmente En los sorteos tremendos de Nintendo Y aún hay más Todos los meses Podrá ganar un Super Station Wagon Cero kilómetros ¡Tremendo! A ganar familia Cientos de Nintendo Y Super Station Wagon Cero kilómetros Visítenos en los servicentros ESO De todo el país ¡Tremendo! Algo muy especial está por llegar Algo que te sorprenderá Es Donkey Kong Country 3 Con Kiddy Kong Con los más increíbles niveles y gráficas Que nunca has visto Nuevo Donkey Kong Country 3 Solo para Super Nintendo Vaya, esto no se ve todos los días Precaución Esta bestia es más grande Con niveles más duros Gráficos de simulación increíbles Y una nueva compañera Dixie Kong En el mejor sistema de videojuegos Super Nintendo Es Donkey Kong 2 La búsqueda de Diddy Kong Aún más heavy que el primero Solo este sello Te hará ganador O la plaga de insectos Y no tienen el compás Pero con Jet O con Jet Podrás un gran atacar Utilizando un ejército En el futuro Almas de hasta los clientes Y preparas a librar Una batalla sin igual Por su vez Vivir durante 120 mil Y me está pensando Super Aventura es ciencia ficción Solo para Nintendo 64 Pues este es Max Y este es Kirby's de Nintendo Como ustedes ven Kirby's no es grande Como Max No es atractivo No tiene grandes Mujeros Tampoco tiene armas Lo único que tiene Es un apetito Feroz Mientras más aventuras Más apetito le da Kirby's Por eso se da un banquete Con sus enemigos En este juego Kirby's aplica diferentes trucos Para ayudarse en su camino Por la tierra de los sueños Que se encuentran Plagada de pesadillas Disfrutalas Y cómetelo todo Con Kirby's de Nintendo Exige tu sello Abre bien los ojos Cuélate con esta gráfica Esto suena potente Super Nintendo Lo mejor en videojuegos Killer Instinct Super Heavy Para que te rayes jugando Y ahora todo lo que te gusta Del Super Nintendo Está en Game Boy El portátil de Nintendo Para que juegues En todas partes Es el nuevo y renovado Mario Juega con Mario All Star Todo está aquí La aventura más entretenida La aventura más divertida Super Nintendo Este es el nuevo Mario Un Mario más grande Un Mario con cara enojada Un Mario tirando pelotas de fuego Un Mario que se la juega Con el desarme Un Mario como nunca antes visto Dos más dos Sí, sí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez El mejor Mario está aquí El mejor juego está aquí Exige tu sello Aquí está Street Fighter Jean-Claude Van Damme El luchador oficial del cine Kern-Kyle y los Street Fighters Luchando para eliminar el mal Pero el siniestro Zagat Ataca a los Street Fighters Con su Deadly Devastator ¡Fuego! Así que Kyle ataca de vuelta Con su Savage Street Striker Adiós Zagat Devastator viene con Zagat Street Fighter y otras figuras Se venden por separado Sí, sí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Sí, sí Somos 30 figuritas rocas Como presente Y si nos cargas en la luz Brillamos de noche Apresúrate Complétanos en tu roca repita Y gana tu Super Nintendo ¡Ya va la balú! Con Pilito y su partilla Ganas tú Yoguru Sopro Representa La promoción más salvaje del año Abre y gana con Donkey Kong Country Junta tres tapas marcadas Y gana de inmediato Sensacionales televisores color Con pantalla gigante Fabuloso Super Nintendo Donkey Kong Country Los más entretenidos Game Boy Y con una tapa marcada Y solo 200 pesos Diviértete jugando con el set de fichas Donkey Kong Country Abre y gana con Donkey Kong Country Y yoguru Soprole Una jungla de premios para todos Revista Club Nintendo El secreto del poder Te entrega mes a mes Todos los trucos y secretos Para terminar tus juegos favoritos Descubre junto a tu revista Cómo juegan los grandes expertos Compra revista Club Nintendo Todos los meses Nuevos secretos para ti Con este número Lo que has estado esperando Un inserto con lo mejor De Nintendo Power en español Revista Club Nintendo Ya está a la venta Siga en jugando su casa Luego viene A las 23 con 30 minutos Random Games Y nos vemos enorous ¡Guau! ¡Qué super promoción! es el Abre y Gana de Super Mario y Chocurso Prole. Estos son los miles de ganadores del Abre y Gana con Super Mario y Chocurso Prole. Una promoción que sigue con más fuerza y con más premios, porque ahora hay dos fabulosos superautos Mazda 121 y otros 100 Super Nintendo más. Todos pueden ganar. Aún quedan muchos televisores, juegos de Nintendo, poleras y gorros al instante y nuevos pins de Super Mario. ¡Apúrate! Busca bajo las tapas de Chocurso Prole tu Super Mazda 121 y tu Super Nintendo. En esta promoción, el que no corre, ¡vuela! ¡Te vas a volver loco! ¡Cállate esta potencia turbometal! ¡Aquí todo se puede de lo que tú hicieras! ¡Here we go! ¡Wow! ¿Y cómo salgo de esta, eh? ¿Así? ¿O asá? ¡Dejame espacio! ¿Quieres más? ¡Seis resisten! ¡Oye! ¡Encuentra en tus fritos crack marcados tus cartas crack y boom! ¡De nosotros los X-Men! ¡Pega la auta del siglo en tu coleccionador y descubrirás una nueva figura en tu carta! ¡Colección completa más cartas marcadas! ¡Ganas un Sega X-Men! ¡Con frito crack! ¡Siempre ganas tú! ¡Y tú todavía no sabes jugar! ¡Pone atención! ¡Cada uno hace un montón igual! Se da vuelta a la primera carta y el que gana al crack y boom elige a que se juega. ¡Las potencias de mayor número ganan! ¡Wow! ¡Mi figura! ¡El que tenga más, gana! ¡O seguir con crack y boom! ¡Si hay empate, defínalo al crack y boom! ¡Juega, juega y gánatelas todas! ¿Con frito crack? ¡Siempre ganas tú! ¿Aprendiste? ¡Sega! ¡Ven a ganarme! ¡Ven a tratar de ganarme! ¡Solo sigue Sega! ¡Sega! Prepárate para el combate con las figuras de Mortal Kombat Liu Kang Johnny Cage Raiden Zook Zero Reptile Dragon MK1 Kino y Combat Cycle Combat Cycle viene con Kino y Dragon MK1 con Reptile Tenía que ser universo Eso les invita a jugar en familia Nintendo Nintendo El juego del siglo XXI Eso regala cientos de Nintendo En la super promoción Sorteos Tremendos Tremendo Exija su cupón Exija su cupón por cada dos mil pesos de combustibles Eso Y participe semanalmente En los sorteos Tremendos de Nintendo Y aún hay más Todos los meses Podrá ganar un Super Station Vagons Cero kilómetro Tremendo A ganar familia Cientos de Nintendo Y Super Station Vagons Cero kilómetro Visítenos en los servicentros ESO De todo el país Tremendo Algo muy especial está por llegar Algo que te sorprenderá Es Donkey Kong Country 3 Con Kibicom Con los más increíbles niveles y gráficas que nunca has visto Nuevo Donkey Kong Country 3 Solo para Super Nintendo Vaya, esto no se ve todos los días Precaución Esta bestia es más grande Con niveles más duros Gráficos de simulación increíbles Y una nueva compañera Dixie Kong En el mejor sistema de videojuegos Super Nintendo Es Donkey Kong 2 La búsqueda de D.D. Kong Aún más heavy que el primero Solo este sello Te hará ganador Llegó la plaga de insectos Y no vienen en compás Pero con Jet O con Jet Podrás un batacar utilizando Tres héroes del futuro Armas de hasta los clientes Y preparas a librar una batalla Sin igual por suave Vivir durante 120 mil veces Y me está pensando Super Aventura es Ciencia Mugio Solo para Nintendo 64 Este es Max Y este es Kirby's de Nintendo Como ustedes ven Kirby's no es grande Como Max No es atractivo No tiene grandes Mugios Tampoco tiene armas Lo único que tiene Es un apetito Feroz Mientras más aventuras Más apetito le da Kirby's Por eso se da un banquete Con sus enemigos En este juego Kirby's aplica diferentes trucos Para ayudarse en su camino Por la tierra de los sueños Que se encuentra plagada De pesadillas Disfrutalas y comételo todo Con Kirby's de Nintendo Exige tu sello Abre bien los ojos Cuélate con esta gráfica Esto suena potente Super Nintendo Lo mejor en videojuegos Super Heavy Para que te rayes jugando Y ahora todo lo que te gusta Del Super Nintendo Está en Game Boy El portátil de Nintendo Para que juegues En todas partes Es el nuevo y renovado Mario Juega con Mario All Star Todo está aquí La aventura más entretenida La aventura más divertida Es Super Nintendo Ese es el nuevo Mario Un Mario más grande Un Mario con cara enojada Un Mario tirando pelotas de fuego Un Mario que será juega Con el desarme Un Mario como nunca antes visto Dos más dos Es Mario El hospital de Ohio Es Mario Tienes que vivirlo Comerlo Dormirlo Nuevo Mario All Star De Super Nintendo Con cuatro juegos Bueno muchachos ¿Cómo estamos? Buenas noches Exige tu sello Nos mata En un nuevo Light in the house Con un poquito de Bueno, bastante frío La verdad Está muy helado Acá Llego de Chile Vamos a hacer un salud Un cita con Un tecito Vamos a partir Espero que estén bien Vamos a revisar el título En el chat del público Ahora voy a cambiar el setup Así que estoy a dos pantallas Era super necesario hacerlo Así que No veía muy bien La verdad Como estaba la cosa Así que bueno Vamos a partir Lo que se viene Bastante random Esperaré aquí A los amigos del chat Pero bueno Vamos a ver Que se teje Por lo tanto Busco las Las rooms pertinentes Vamos a escuchar Todo Estoy con este micrófono Ahora ¿Qué tiene? Creo que está arriba Está arriba Ahí no sé Ya Entonces Voy a buscar esta cuestión Ahora estoy con un micrófono Diferente Así que Justamente Creo que cometí el error De elegir un Shotgun Porque se va a sonar Todo el calefactor Honestamente Honestamente Es necesario Poner calefactor Porque realmente Hace mucho 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 Hay que usarlo Pero por un ratito No es que No creo que suene tan fuerte Tampoco Que bueno Voy a buscar entonces El juego que necesitamos El juego puede ser Este Vamos a ver Que tal ¿Qué más allá? ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a seleccionar El tiro Ah ¿Van a como se llama El 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 Calefactor Tranquilo Tranquilen John Wait Pero ahora Voy a poner un poco Captura Acá está Y debería funcionar Y ahí está bien Perfecto Este hace tiempo que no lo juego Así que vamos a ver qué tal Juego que me gustaría tener original en físico Pero últimamente he subido mucho de precio Mucho, mucho Pero bueno, algún día va a salir Algún día va a salir a un buen precio O un buen trueque Realmente los trueque igual son buenos Para conseguir juego O sea, para los que coleccionan No sé Pero creo que igual funcionan bien Así que saludos a los amigos que están Viendo esto Pueden comentar ahí en el chat Vamos a leerlo en el chat también como siempre Así que nada Vamos a darle nomás compadre Vamos a darle a los sapos A los sapos mutantes A ver si puedo agrandar un poco La verdad que Se ve muy chiquitito ¿Eh? ¿Qué parece? Ahí sí Parece que sí la grande o cara Ahí se ve mejor Ahí sí Voy a cambiar a la otra pantalla Ahí sí Ahí sí Ahora no me acuerdo Porque tengo la room en japonés No me fijé bien Porque bajé esa room Pero bueno Vamos a darle play notes Aparte un poquito en honor a El amigo Davey Wise Que estuvo el mes pasado acá en Chile Tocando A mí me habría encantado haber estado Pero Ya Estamos en otra etapa de la vida Así que Y además que hubo caletas de medios Que fueron También lo cubrieron Yo les recomiendo que vean el ¿Cómo se llama? Anerdo Que hicieron una cobertura A los tres días Bastante buena Y Puta Lo único que no me gustó Que deberían haber grabado Davey Wise Completo Yo Hace grabado completo Todo el concepto de Davey Wise Pero Eso ya es cosa de gusto Igual a los cabros Les gusta más Aquí le he llamado Pero Yo hubiese ido Hubiese grabado todo el concepto de Davey Wise Porque A mí me gusta mucho De hecho Lo que estamos escuchando ahora Es la música que él hizo Así que Yo lo encuentro Maravilloso Creo que el concepto estuvo re bueno Algo Alcanzado era en YouTube Pero me habría gustado Haber grabado así como No sé Conectar una capturadora de audio En la consola de monitores O de resala Y grabar la hueá de la consola Así que el sonido de la consola Todo el concierto Con una cámara Y después Fácilmente se podría haber Sucronizado eso En un editor de video Y subirlo Pues se ha quedado Súper bueno Incluso yo creo que A lo vez han compartido La gente De Wise Porque Es difícil Pillar Conciertos De esa índole Pero Que tengan una grabación buena Generalmente El fan O los medios chicos Como que graban así Con el audio Y la cámara Ahora nomás Pero bueno Igual Creo que en el futuro Se podría hacer algo Sería bonito Que viniera de nuevo Quizás si viniera de nuevo Stay West Ahí lo iría a ver Ahí puta Probablemente mi hijo Estaría más grande Quizás mi hijo Me da permiso Para ir a ver O voy con él No sé todavía Pero sería entretenido Y mi jefa Tampoco me da permiso Pero me parece Que no es tan molesto El ruido Del calefactor No pasa piola Igual yo estoy cerca Del micrófono Esta vez cambié Como dije Estoy con un shotgun Así que Debería sonar un poco mejor Creo que suena más Como con más Giz O sea No Giz Sino que con Frecuencias más altas El otro micrófono Que usaba Era el Un AKG El D770 Que es un micrófono Dinámico nomás Igual es bastante bueno Ese micrófono Porque lo usamos Para todo Todas las notas Que hemos hecho A través de los 14 en el canal Investigé Y todas esas cosas Usábamos ese micrófono Y Y súper bien Súper bien Sobre todo En recintos Con caleta de ruido Como La estación Mapocho Por ejemplo Esa hueá La Los ruido ambiente Son horribles Da la reverberancia Horrible Y agua Y con Con ese micrófono Supimos Zafar bien Es como parecido Al Al SM57 De Chur Un micrófono Bien famoso Que se usaba Para Da igual Lo ocupan Para cantar Pero más Para aplicaciones De instrumentos Por ejemplo La batería Cuando Un micrófono Hay una batería En las cajas De la batería Se usaba S57 Las percusiones Para los vientos Se usa también Harto Ese micrófono Y el La respuesta Frecuencia De ese DST70 Es similar Al Al SM57 Bueno Yo lo usaba Con antipop Pero la diferencia Que este micrófono Que estoy usando Ahora El Shotgun Que son los micrófonos De caña Como le dicen En la jerga Este Usa Phantom Power Es como Un micrófono Condensador En el fondo Entonces Al tener Phantom Power Como los micrófonos De radio Por ejemplo Tienen una mejor Definición Por decirlo así O sea Tienen más O más ganancia De entrada ¿Cachai? La señal Ingresa más levantada Que un micrófono Dinámico Y bueno Yo creo que Bastante útil Este micrófono Lo usaba Harto También Para cosas Por ejemplo Cuando Cuando hice El especial De Playstation Y fui a grabar Las tuñas Cuando aquí Fue a la casa De Hayama Le mando salud Ahí usé Este micrófono Ahí fue como La primera vez Que lo usé Porque lo compré Por esos años Más o menos 2015 Por ahí Y Súper bien Súper bien También lo usé En otro Festi Game Y súper bien Bueno Y lo usaba Para otras cosas También Incluso lo usé En la playa Una grabación En la playa Pero obviamente Fue en el muelle Barón No, no No me acuerdo Las torperas Parece Ocagué Bueno La cosa es que No lo tuve que usar Ahí Simple Sino que también Usé un Un zeppelin Con un Felpujo Para filtrar el viento Oye Ahí Están los primeros Amigos en el chat Dice Buenas Noches Mister Del Demian Prada Saludos Compadre Demian Dice Se escucha bien Gracias compadre Que ahí Gracias por ahí Apañar No hay más Perdí Pero bueno Vamos a volver a jugar Esa lucita Bueno Dice que parece Que se escucha bien O sea Eso es bueno La voy a volver a jugar Entonces Así que Nada Ahí Está poquito Jugando las cosas Que se tienen Este micrófono Como que lo ocupaba Más cuando Estaba con más gente Por ejemplo Las últimas Grabaciones Que hemos hecho Cuando vino el Piri Ahí usamos este Usamos este Con un Con otro micrófono De cámara Que no me gustó Mucho como sonaba Pero Era el que había Pero por ejemplo Tener dos de estos En un lugar Abierto Para grabar Ponte tú Como los capítulos Antiguos de la casa Con esto Los poní Como en par Espaciado arriba Como lo tengo Posicionado yo Lo tengo posicionado En picada Hacia abajo Porque así Se utilizan Los chotras Hay otras formas De utilizarlo Pero por lo general Se usan Como En picada Hacia abajo Y lo bueno Es que tampoco Molestan Digamos En la imagen Porque generalmente Uno tiene El micrófono encima Pero En aplicaciones Como De rodaje O cosas así La idea Es que no se vean Los micrófonos Entonces Este tiene Esa Esa Funcionalidad Que sea Como en picada Abajo Y que no No moleste En el plano De Que tú Estás grabando Entonces pasa Piol Lo que sí Como este Micrófono Como explicada De condensador Y es más sensible Son a todo Porque tú Si Si afuera Chocas un auto Va a sonar Labores O cualquier Cualquier cosa Y si mi hijo Se despierta También Así que Eso Bueno Ahora creo También En el El Testi Game Va a ser De nuevo En agosto Parece No tengo Idea Quien va a estar Pero No creo Que vaya En todo caso Lo veo Muy poco Probable Hace un tiempo Comenté Que fui Al 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 del 2019 Me dejó Un sabor Mal Sabor De boca No fue Muy Muy agradable La La experiencia Hoy Les mando Saludos Al amigo Mr. Global West Que se sumó Al chat Compadre Bienvenido Saludos Al chat Y al Mr. Daniels Gracias Compadre Y el Demian Price Pero lo tienes Como Con sus Suspensor Activo Porque No se nota Eh Que dicen Porque no se nota No se te cuela Lo del fondo Eh Ah Si Lo pasa que Este micrófono Como dije Es un Shotgun Que son Super direccionales Entonces Si yo estoy cerca Se rechaza todo Pero lo tengo Con un Claro Lo tengo en el atril Del micrófono Pero con un Suspensor Elástico Entonces Eso Por ejemplo Si yo le pego Al atril No se va a colar Porque el Suspensor De elástico Hace que Se disipe La vibración No lo tengo Con un Sojetador Típico De De micrófono Que son Como Como la argollita Sino que lo tengo En una suspensión De elástica Que se venía Con el Con el micrófono De hecho Los Zeppelin Por ejemplo También vienen Con una Suspensión Elástica Entonces Eso impide Que Cualquier vibración Choque Con el micrófono Es bastante útil Eso Noise gates Claro Claro También depende Del Del Plamplificador Que usa Y Eso Este micrófono Es bastante bueno Es un Beyerdynamic El Micrófono Los Beyerdynamic Son Son De Alemanes Parece Yo tengo acá La foto Tengo la caja Del micrófono Este Es alemán Si En esta caja Venía El micrófono ¿Cachai? Y Ahí está El modelo Alcanza a ver Ahí Venía en esta caja Ahí lo tengo En la caja Y Bueno Hay estuches También re buenos Para esto Pero Como lo tengo En la cajita Y en la cajita Le puse una espuma Tenía una espuma En la casa Y Esa espuma La recorté Por la forma Del Del micrófono Entonces Ahí queda bien Asegurado En caso de golpe Por ejemplo Queda bien Bien Reguardado Ahí El Bastión dice Saludos Compadremia ¿Cómo está Mr. Danny? Esta joyita Excelente Dice El Demian Gracias Compadre Sí Son buenos Estos micrófonos Igual No es tan bueno Como un Sennheiser Por ejemplo Pero igual Hace la pega Y lo otro bueno De este micrófono Que no es 100% Condensador Puro Sino que Es un sistema Que se llama Electro Yo lo puedo usar Yo lo puedo usar Con phantom De consola O phantom De interfaz De audio O Puedo usarlo Con una pila Tiene esa opción Yo le puedo poner Una pila AA Y eso también Me genera Un voltaje Para levantar La señal Entonces tengo Esas dos opciones Pero en este caso Lo estoy usando Con Con el phantom De la De la interfaz De audio Creo que Si se ha streameado Antes con el Con este Pero hace muchos años Así que Parece que lo voy a empezar A usar más seguido Que me gusta Como está sonando El otro Como lo usaba cerca Sonaba como Con mucho Pup Con mucho pop A pesar de que lo usaba Con un antipop Pero igual Pero este me gusta Como suena Uhhh Puchis Gracias compadres Por los comentarios Voy a correr Un poquito La pantalla Porque quiero ver El chat Ahí si Ahí si Uhhh ¿Dónde me saqué las chicas? Como que se puso Un poco lento Ahí si Ahí si Como que se Se tardó Un poco Si ahora me siento Más cómodo Jugando Porque antes Estaba con el Con el notebook Entonces Veía todo muy chico Ahora con este Conecté el notebook A un monitor Y ahí quedó bien Pero por ejemplo Cuando estoy con Con el disco Era abierto Y con más Con más imágenes Ahí me voy a la chucha Ahí se va la chucha Este notebook Llega el jefe Vamos a ver si De nuevo Me cago Vamos una más Vamos una más Hasta suena mi sorbeta Acá Ah bueno Que es la mi tabla Así que Lo bueno de este juego Que a diferencia Del otro Porque el otro Que salió Para super Fue el Battle Toads Usan doble dragon Que ese igual Es bacán Pero este Los sprites Son más grandes O sea Los Los sapos Se ven así A un tamaño Bacán El otro Son muy chiquititos Igual es Fiola Pero Encuestro que Mientras más grande Mejor La estoy puro Perdiéndolo Oh Conchelo Va a ser corbata Así que Nada Porque este juego Bueno La primera Es que lo vi Este juego Tiene una historia Interesante Porque Este juego Nunca lo jugué En su época No lo jugué Cuando era chico En los 90 Lo jugué después Pero si lo conocí Antes No por la revista Club Mintel Sino que lo conocí Porque Lo vi en un local Ah Y el El mister Vaspe dice Me estoy tomando Una chela Primera vez que tomo Esta weá De la Patagonia Ah La chela Austral Puede ser O no Son ricas Esas Todas esas chelas Como del Del sur Los vagán que tienen Son el agua Porque por ejemplo La mayoría Están acostumbrados A tomar Chelas de la CCU O de otra Cervecería Pero el problema De esas chelas Es que el agua De Santiago Es muy mala En cambio Las cervezas Que tienen agua De Del sur Por ejemplo Como de la Patagonia Todas esas cervezas De Valdivia La Cusman La ¿Cuál Otra La Dolbeck Todas esas cervezas Tienen el agua Muy rica Las volcanes Del sur También son Bastante buenas Esas igual Son buenas Así que Por el agua También De hecho De esa Agua La hablé Hace un tiempo Con un Compañido Trabajo Otro día Estábamos Almorzando Y un colega De la PEA Me contaba Que él Trabajó En la CCU En la planta La CCU Que está Por Kilicura Y Más no me equivoco Y Me decía Que los tratamientos De agua No eran tan buenos Porque el agua De De la capital Es muy dura Tiene mucho Mucho ¿Cómo decirlo? Mineral Y cosas así En cambio El agua Que se usa En la cervecería Del sur Es más pura Un nivel De pobreza Más Pero es Como casi Imperceptible Yo creo Que en el sabor Lo sentís Más que Porque el agua Es inocua Pues no tiene sabor A nada O sea Insípida El agua Es insípida Pero Yo creo Que al final En la calidad De la cerveza Sentís más el sabor Con Con una Cerveza del sur De hecho La otra vez Me pasó Que ¿Cómo se llama? Me tomé una cerveza Hace tiempo Que no tomaba cerveza Sí De hecho La última vez Que tomé cerveza A ver Yo estuve El último tiempo Que estuve tomando cerveza Estaba tomando En la 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 Gran Toro Bayu Esa viene En un envase De vidrio Una botella De vidrio Y después Dejé de tomar Hace como un mes Y me ofrecieron Una en lata Una La cerveza Patagonia Pero en lata Quizás es que le sentía el sabor A la lata El agua Tenía como el sabor De la lata Esa hueá Como que fue Como que No sé No me haya pasado Antes Quizás la costumbre De tomar siempre Cerveza en botella El vidrio Conserva mucho mejor Que la lata El agua En este caso La cerveza Entonces Igual fue como raro Fue como Bastante raro Y El 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 La El 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 La 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 Mejor Para los Que toman Bebidas De Fantasía Por Ejemplo La Coca-Cola Mejor La En Botella La La Coca-Cola Esta La Es La Es Vienen En En Vases Vidrio En En Plástico Y Bueno, el plástico va a quedar largo El plástico igual como que es chacha Sobre todo si lo tenían en temperatura alta, por ejemplo, al sol Como que el sabor de plástico se pasa al... Al... ¿Cómo se llama? Al líquido Una vez me pasó de hecho que compré una... Una botella de agua Marca líder fue el agua así Casi de ejemplo se hace hace harto año Un agua sin cara así, para tomar agua no Y la cuestión que después probamos el... El agua y tenía sabor a plástico Pero muy fuerte Igual que esos bidones que venden del agua también Como están al sol El agua con el bidón y el sol, el plástico Como que el... Hace que el sabor se... Se mierda Muchacho Pero bueno De hecho lo bueno es que toman agua así como... Hay catadores de agua Hay supermercados que venden agua en envases de vidrio Que son super caros Calen más caros que un bidón de plástico Queda un bidón de 5 litros, por ejemplo ¿Vale? ¿Cuál es cuántico eso? Ahí ya volvió este Acá Y... Ah, vale No sé si me queda otro truco acá Creo que no Ahí estamos El bidón de cloro dice Eso hablábamos con mi hermano Al agua del alcantarillado Que le quitan toda la sal Le ponen caleta de cloro Y le quitan los minerales Claro, de hecho El agua tiene mucha... El agua potable Tiene muchas hueás que son... Bueno, aparte de los... De los minerales que se reducen En realidad no se... No se dan por completo El cloro Le echaron hasta flúor El agua potable tiene hasta flúor No sé si todavía No estoy seguro, pero... Yo me acuerdo que en los años 90 Se implementó Aplicar flúor al agua potable Porque en ese entonces todavía se consumía Yo creo que todavía se consumía agua potable Pero... No tanto como antes Era como una campaña del Ministerio de Salud Para... Para que la gente Hubiera una mejor dentadura Entre comillas Le aplicaran unas pequeñas dosis de flúor Al agua potable Aunque no sé si eso Fue de una huele Ya del todo No tengo idea si es que ahora Todavía se sigue haciendo Habría que preguntarle algún... Algún bioquímico No sé Alguien que trabaje en una planta de agua Aunque bueno En Chile En las plantas de agua Hay de todo El cloro es lo que... Creo que todavía se utiliza Cloro Como dice Don Global Pero claro Igual es como una proporción Que no te hace daño O sea entre comillas No te... No te perjudica La proporción debe ser súper tolerable Todas esas guardias están con normas Y guiso Y cosas así Pero aún así Claro No es una pureza Como de una fuente O de una vertiente De la cordillera Que se Y... El... Don Global dice que... Si cachas que antes Acá en el sur Era rica tomar el agüita del campo De más po... No y para que hablar de la gente Que vive cerca de sectores mineros Bueno... Ahí si que la cosa... No pasa nada Ya... Vamos entonces con... El Donkey Kong Country A ver si nos damos vuelta El Donkey Kong Country Estaría bueno Y si nos damos vuelta a este Seguimos con el 3 La próxima semana No sé si... Lo doy vuelta... En realidad Pero voy a hacer lo posible Este juego igual es... Es más difícil Y más largo Que el Donkey Kong Country Bueno... ¿Cómo que la caí? Me mando Así que... Así que nada... Voy con... Voy con el agua Con el agua de la vida Vamos a ver si... Parece que aquí salía el... El... ¿Cómo se llama? El... La serpiente... No me acuerdo O parece que era la otra etapa No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno... Si sale... Sale... Oh... No... Hoy día no quise tomar cerveza Porque... Mucho frío Está muy helado Está muy helado Para tomar cerveza Don Global dice Sí... Últimamente he tomado harto Esta cerveza Y antes no tomaba tanto ¿Será la edad? Jajaja Puta... Sí... Puede ser... O sea... Pueden ser muchas cosas Por ejemplo... Yo cuando era más chico Tomaba pura hueá Que... 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 Después el paladar Se va poniendo más... Refinado Por ejemplo... Yo en vez de tomar... Cantidad Prefiero tomar calidad Prefiero tomarme una... En vez de tomarme... No sé... Un pack de 12 chelas... Becker Prefiero tomarme una... Gran Toro Bayo Pero una buena Que... Que... Que la hueá... Sé que la voy a disfrutar En vez de tomarme 12 hueás Que no saben... Ah... Voy a tomarme una... Una buena Pero antes cuando uno era más chico No... Tomaba cualquier huevo Ahí está el Didi El... Don Basti dice Yo antes tomaba de las más baratas Sub-Báltica Sí... Pues todos tomamos Báltica Por supuesto... De hecho... Si tú veis los primeros capítulos De jugando en su casa Los antiguos... Salimos con... Tomando Báltica Pues bueno... Comprábamos... La comp... La comp... De hecho que comprábamos Sus dos jadas Para grabar los capítulos Salían chelas hueón Pero... Pura Báltica Porque obviamente era la más barata ¿Cechei? Porque también éramos más jóvenes Sí... Por la Báltica hueón Todos tomamos Báltica hueón La... La... La época de... De los veintañeros hueón hueón Cuando uno era veintañero hueón Había que hacer rendir la plata hueón hueón Qué mejor que tomar Báltica hueón Pero... Sí... Ahora me espero darme una guabuena Que tomar caleta hueón Eh... Pero eso son por otras cosas también La vejez La vejez El metabolismo... Se empieza a desacelerar Un día de pasar a los treinta ¿Y el diaguin cómo va? Me preguntan... ¿Bien? Ahora está durmiendo el muchacho Cada día más inquieto Ya... El día hay que dedicarse Lo único y exclusivamente es Porque ya está en esa época que... Que no... Ya no... No para, po Está... Todavía no camina Pero gatea harto y se para Entonces está todo el rato Dando de pararse Por los cajones Por todos lados Entonces... Tenís que estar atento A que no se pegue ¿Cachai? A todo eso, po Entonces... El único momento libre que tení Durante el día es cuando se toma la siesta Después... Cuando estás despierto Tenís que estar todo el rato Atento a lo que haces Si no... Fue re peligro, po Así que... Pero está bien, está bien, sí Está súper grande Eh... Cuando... Me acuerdo que cuando... Todavía no nacía Todos me decían... ¡Ay! Crecen súper rápido Ya que crecen rápido Crecen súper rápido Esto es súper... Cierto Súper, súper cierto Ah... Voy a hacer... Esa... Me he olvidado, ¿sí? Eh... Don Global dice ¿Pero le tienen algún andador en la casa? No... Pues el andador de hecho ya como que no se usa Era... Antiguamente la gente usaba andadores Pero... Eh... Los... Los pediatras nos recomiendan usar andador Porque... Pueden perjudicar las articulaciones Sobre todo... Las articulaciones y la musculatura Eso tiene que ser... De forma gradual Que ellos vayan... Digamos... Agilizando... Un movimiento Y... Y bueno... Cada niño tiene su ritmo también Eh... No todos... No todos parten... O aprenden a la misma... A la misma cantidad de meses Aunque hay una estimación O sea... Se supone que hay una tendencia Que a cierta cantidad de meses Deben aprender ciertas cosas Pero... Pero... Ya no sé... Los andadores... Es un padre Así que si va a tener hijos No se le ocurra comprar un andador Eso ya es como cosa del pasado Ah... Aquí tengo otra Esa trap Un nuevo bonus 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 Y... a 4 o 5 años para que conozca la prehistoria la prehistoria de los videojuegos Don Global dice puede ser porque mi sobrina ahora cachai que tiene 15 meses como que 15 meses dice y fue al médico y le detectaron escoliosis quizás pudo haber sido eso ah, quizás, claro si tu sobrina le pusieron andador pura, mala jugada ahí mala jugada ahí si, pues si los los andadores ya no se todavía se venden cachai, pero no es recomendable utilizarlo esa weá es súper importante estar al día con lo que se puede y no se puede utilizar con los niños que mala weá pero eso yo te lo estoy contando del año 2007 ah, claro 2007 y como está tu sobrina todavía sigue con eso o o ya se mejoró en esos años y ahora ah, lo detectaron ahora hace poco le detectaron la escoliosis tiene que tomar tratamiento no más con un no, aparte pisotea mucho con eso no sé si es un kinesiólogo sino que son los claro, me imagino que hubiera visto un traumatólogo no sé pero hay hay un facultativo que se especializa en ese tipo de tratamiento terapia ocupacional puede ser no sé no manejo mucho esa información de los de los sabios de la salud el amigo noquine bueno es el que sabe de esas cosas le mandamos salud de los es el que es el que no no noquine acá en los los streaming porque está en otra dos noquines está enamorado así está en su momento de enamoramiento a todos nos pasa a todos nos pasa de hecho cuando Cuando conocí a mi bolola Que fue el 2015 Y fue el año que fuimos Fue el año que volvió el Piri A Chile 2015 Y grabamos un FestiGames 2015 Y puta Empecé a andar con ella Y ya como que Dedicaba más tiempo a ella que al canal Por razones obviamente Estamos desconociendo Pinchando y todo Entonces era como Hay que aprovechar esos momentos De enamoramiento Lo mismo con los bebés Si por ejemplo El hijo súper chiquitito Y ya está cerca del año Esa etapa va a pasar súper rápido Súper rápido Pueda tener 4 o 5 años Ya Vida en su mundo Entonces En esta época hay que aprovechar la caleta Entonces En parte por eso Tampoco puedo hacer mucho contenido Como antes Hablo por mi parte El Piri Está en lo suyo también Pero el tema es que Los niños demandan 24 a 100 Estar así Todos los días No es como la vida No es como la vida De cuando tenés pega ¿Cachai? Porque la pega Tenés una rutina Te sale algo Y tenés tu horario Determinado ¿Cachai? Pero Un hijo Es otra cosa Tenés que estar así Todo el rato Pendiente Todos los días Lo otro que me está pasando También es que Por ejemplo El viernes pasado Hicimos un live Terminamos como cerca A las 4 de la mañana Y mi hijo Se desperta Ahora Temporano Se despierta A 7 y media A 8 Entonces Imagínate dormir De 4 5 6 7 Como 3 4 horas No podía estar Con el cuerpo Cortado 4 horas Que Tu hijo Te demanda Que tenés que tomarlo Tenés que Jugar con él ¿Cachai? Todo eso Entonces ya Lo que va a hacer Los live Hasta tanta Al menos yo Necesito Que mi cuerpo Descanse Para poder Dedicarle Tiempo a calidad A él Es Es loco El tema Porque Antes Uno Podía rendir ¿Cachai? Sincero problema Porque Claro Quizá Antes Hacíamos live O grabaciones 4 o 5 En la mañana Pero el otro día Me despertaba Bueno a la 1 Bueno a las 12 Ahora no puede Ahora sí Imposible Imposible De hacer Ese Don Global Dice Si Yo vi Y al final Me quedé dormido A las 3 De la mañana Y Raulacho Andaba con todas Las filas puestas Sí Pero es que Raulacho Está en otra También Está en otra También Porque como quedó Soltero Ahora tiene más Tiempo ligero Pero bueno Él es padre También Tiene la responsabilidad De cuidar Alguien Y bueno A lo mejor El público No cacha mucho Eso De que Bueno Como siempre Hemos dicho Este canal Tiene ya 14 años Y 14 años Bueno Pasan muchas cosas Pero bueno Quizás cuando mi Hijo sea Vuelva Un poco más grande Voy a tener Más ritmo Con la cosa Cuando Cuando mi hijo Sea mayor de edad Tenga 20 y tanto Y va a estar Terrible tata Vamos a ser Como los primeros Tata De los De los tubas Vamos a ser Como el Como el Sapo Linton Con Julio Martínez Streamiando Van a ver memes Después Los abuelos Streamer abuelos Es como la nueva tendencia Los streamers abuelos Don Global Dice Puta Igual Ahora Terminé Con mi vecina Mister Un cacho La loca Oh Pero bueno Quizás será Para mejor Que terminó Y después Dice Don Global Oye Mister Dani Y mi mamá Aún lo espera Que en Tomé Que ahora con hijo Más difícil Más difícil Más difícil Que haya Para tomar No alcancé Globo azul Bueno Voy a jugarla Nuevo Para ver si saco Globo azul Tendría que ir En familia O cuando el Piri vuelva A Chile No sé Si va a volver De nuevo A su visita Express Ahí podría ser Pero se agradece Toda forma La invitación Cupa Siempre Siempre Es bueno Recibir Invitación Dicen Familia Pueden venir Están todos invitados Ahí tendría que Cachar Si me das permiso Ya no Ya no Me mando Solo Como dirían No Me mando Solo Estoy Super Editado A A A lo que Diga Mi familia También A A A A La casa Es grande Dice el mismo Vamos acá Entonces Creo que te lo De sacado Si Lo voy a sacar El que me faltaba Era el Globo azul De la meta Por eso Quise perder La etapa Perdí una vida Pero voy a recuperar Más videos Creo que todavía Suena el Calefactor O no No sé El árbol A ver si Si No sé Suena algo Pero no No sé El calefactor Ahí sí Listo Ah No sé Que le hago Don Global Dice Yo el otro día Me jugué El 3 Pero puta Que me carga El mono Guagua Es más lento Que la cresta Si O el ¿Cómo se llama ese? Ay Se me olvidó El nombre De la Guagua Escucha La verdad que a usted No se le puede pegar Le quería pegar En la cabeza Hay que agarrarle Los huevos Para matarlo Este Si A mi Tampoco me gusta El personaje De la Guagua Pero Igual no es mal juego El Donkey 3 O sea Mal entretenido Pero claro Como dice El Don Global Es muy Lenteja Es el problema Del De ese De ese personaje Uy se me olvidó El nombre ¿Cómo se llama? El Bueno El que se acuerde Lo puede decir Aquí en el chat Lo voy a leer Gruby Kong No No me acuerdo Como se llama ¿Kiddy Kong? ¿Kiddy Kong? Creo que se llama Kiddy Kong Si mal no recuerdo Se llama Kiddy Kong Creo Como de niño No es un bebé Es un niño Don Global Dice Si jugué El Super Metroid De Super NES Si Pues compro De hecho Todavía lo tengo Físico Tengo el Cartucho Ese otro juego Que no jugué En su tiempo Pero Cuando empezamos El canal 2009 Por ahí El gato Que le mando Salud Él Nos hablaba Harto del Super Metroid Lo cachaba Lo cachaba Por las revistas Pero nunca lo había jugado Me acuerdo que Yo lo compré En la feria El Super Metroid Y me costó Como dos lucas Estaba hablando Del año 2009 2009 Fue claro También estaba Como a la fiebre De los De los juegos Caros Como ahora Y Puta Ahí lo jugamos Caliente Nos mandábamos Maratones En la casa El Piri Jugando Super Metroid Poco No hay super buenas Esas maratones De Super Metroid Entonces Los jugamos Muchas veces Después me acuerdo Que Conseguimos otra copia Para el Para el gato Que a él le gusta Caliente el juego Y El Piri También se compró El juego Todos tuvimos una copia Del Super Metroid Y claro Y lo jugamos Calera Yo lo jugué Varias veces El Super Metroid Y nada Super inmersivo Me gustaría jugar El El nuevo Que salió El que salió Para Nintendo Switch De bueno Ese Hay uno De 3DS También Que es re bueno Que salió Un par de años De 3DS Don Global Dice Si Yo el que estoy jugando Mr. Danny Es el de 3DS Bueno Creo que es super bueno Ese Yo no lo he jugado Pero Sería bueno Conseguirlo Es que no es tan caro No lo he visto Comprarlo usado Estaría en tener Vamos con la Colectatón Vamos a ver si Una estrella Parece La cagué Pensé que la distancia Era Menor La cagué La cagué La cagué Medio 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 Vamos de nuevo Ahí le puse Un poco más De audio Porque la música Es muy buena La música Lo Tocí con country Hay que ir a caer La mirada Más encima Vamos de nuevo Ah Chau Con la colectatón Vamos con la arañita Esta es bacán Este es La mejor mascota De este juego Aquí voy a acceder A todas Con la Enidiamen Esta es La mejor mascota El mejor Invento O sea El mejor Partner De mascota Este La verdad Hay partes Que no podís pasar Como que se corta El scroll El scream O sea Si ese estado Más alto No podría Ha pasado Aquí sí Aquí sí Voy a echar ese Y aquí creo que hay otra cosa Otra 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 colectatón El don global Dice Oye Mister En En este juego No hay chats Así como de vidas En el primero Sí Sí debe haber Sí debe haber Sí debe haber Un check code Pero no me acuerdo Cómo hacerlos La verdad Pero siempre hay Como truquitos Para sacar vidas Todas las El clásico Es como Rebotar en un personaje Así que Hace eternamente Y En general Y Vida El que me sé El del donkey 1 El del mundo 2 Ahora si alguien En el chat Se sabe Un check code Lo puede decir Ahí Va a ser más interactiva La cosa Oye compadre Acá hace esto En el juego Le va a resultar El don global Dice que En el donkey 1 Solo me sé El del barreal Ah Barral Barral Que es el Ah claro Que es el un cycle En el Cuando empezás el juego Creo que te dan 50 vidas con eso Pero es que Hay uno Que 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 podí Generar Vidas infinitas El del segundo mundo La última etapa Del segundo mundo Que es como De De pirámide Como decirlo así Cuando Te caes rebotando Con un Personaje Y Se te cae Y pasáis Las 99 vidas Y te cae un rato Como que Te queda Vidas infinitas El juego El juego Tendría que Ojear una revista Club Nintendo Para ver si Me trae un truco Así Un chico Aquí se fue la araña Se fue la araña No creo que no hay nada Acá Vamos Un plátano Tengo que agarrar Así como Ese que es como En el desierto No Es como Es como si fueran El imperio azteca Por decirlo así No es un desierto Es como una Una ruina Como un templo Es como un templo El agua Runaway Todavía no me quedan Monedas para eso El Don Global Dice Oye Aún tiene la revista Nintendo Yo iré ahora En Julio A Santiago Ya tengo las revistas Club Nintendo De hecho Las quiero vender Porque Como comenté En un rato Es que Son calitas Deben ser Más de 100 revistas Pero es que El tema Es que Prefiero venderlas Porque ¿Cómo se llama? Si no Mi hijo Las va a hacer Cagas Y ya No tengo Tanto espacio Para tener Cosas Honestamente Así que Yo creo Que luego Las voy a publicar Bueno Si no puede Don Global Si le interesa Se las puedo reservar O si no Las publico Pero yo creo Que las voy a vender A un buen precio Que los 200 lucros Eso tengo pensado Porque igual Son caras Ah Dice Que Si van a Santiago Nos podríamos juntar Bueno Si quiere Tendría que Hacerme un Un tiempo No sé si Para carretear Pero Para verse un rato Si Lo puedo invitar Al Al Persa Vio Vio Le muestro Las picadas Aunque en realidad No quedan tantas Picas Como antes Pero Igual Se puede ver Al wey Así que Voy a ver Que onda Mira Voy a hacer La publicación Del fin de semana Voy a publicar La revista Si le acomoda El precio Se las dejo Se las guardo Si no Se venden Pero Si Osea Las revistas Ya como que No Ocupan mucho espacio Y Como digo Estoy seguro Que si en un par de años Más Mi hijo Las descubre Las va a hacer Cagadas Entonces Me espero Venderlas Que se rompan Y se pierdan Que los tenga Alguien Que los quiera Atesorar Y Tenga el espacio También Para poder Disfrutar La revista Eso Igual En todo caso Las tengo bien guardadas Las tengo bien conservadas Las tengo De hecho Las revistas No las tengo Así como En un cajón Sino que las tengo En unas bolsas Otra No se Se acuerdan Cuando vine al colegio Y Cuando chico Y tenía que entregar Informes Conte tú Y Y guardaba Las Las hojas De Cuadriculadas Como en una bolsita Como para guardar Documentos Todas las revistas Las tengo En esas bolsas Entonces Están súper Bien protegidas Están protegidas En un lugar Fresco y seco Así que Para donde no les llega Al sol Ni nada De hecho Y Muchas de las revistas Están con Poster De hecho Una de las primeras Que tengo Tiene Antes No venían Los primeros números De las clubes Nintendo No venían Con Poster Venían Con una Guaya Que se llamaba Cubitips Que es Que es como Un Un cartón Que tú lo recortas Y hace un cubo Y tiene Digamos Información De un juego En específico Entonces Hay una Club Nintendo Que tengo Que es la Número 6 Si mal no recuerdo Esa tiene un Cubitips De Batman Returns Entonces Claro Todas las revistas Hay varias Bastante buenas La más antigua Que tengo Es la Número 3 Del año 1 En la portada Sale el Bart Simpson Al revés Esa es la Más antigua Que tengo No tengo Ni la 1 Ni la 2 Pero Si tengo El resto De las revistas Que igual Son caras Yo la he visto Así como 20 lucas Quizás más De hecho La número 1 La he visto Que la venden En 100 lucas 100 lucas La número 1 Así que Eso La voy a vender Pero Prefiero vender El lote Porque Venderlas De a uno O sea Después Estás quedando Con las que Tienen La mayoría Y Como que Es medio Cacho Andar vendiendo Una por una Entonces Prefiero vender El lote Antes de venderla Uno por uno Vamos a sacar Al La candy Candy con Yes Si O sea Es que Tenís que pensar También Que Claro Está todo caro Pero tenés que pensar Que son Productos O sea Esas revistas Club Nintendo Tienen Más de 30 años Entonces Obviamente Que para coleccionista Lo va a pagar Así que Quería meterme Pero no Así que eso Las voy a vender Y Tengo Otras revistas También Tengo Tengo Varias De esas Cosas Como De Revista Tengo Una Joy Consola Ok Consola Que son Puras Revistas De época Puras Revistas Españolas Son todas De los 90 Entonces Yo creo que Voy a vender Todas esas Que la verdad Que como les comentaba No tengo Espacio Ni tiempo Para Y para que no se pierdan Tampoco O sea Yo creo que Una persona Que tiene el espacio Que las va a disfrutar Las va a cuidar Acá Porque con Guagua Difícil que Sobrevivan Wey Las guaguas Como que toman Todo Y las revistas Igual son Delicadas Es papel Entonces Igual es complicado Que La Conservación De las De las Cosas Conservarlas Eh Es que Ah Don Global Dice Si le puedo Mandar Fotos De la revista O sea Cuando haga La publicación Voy a subir Todas las fotos Entonces Ahí las podéis ver Eh Así que Ahí te comparto La publicación De hecho Las voy a contar Porque Incluso Tengo Alguna revista Repetida Y tengo Caletas De revistas Que un Nintendo Eh Hay varias Que las tengo Repetidas Y tengo Unas Que son Raras También Porque Que son Revistas Especiales Que salieron Hay Como Dos Que son De puros Trucos Como Ediciones Especiales Tengo Varias De esas Oh No alcancé Ahí Y Tengo Otra Que es Como Una Especial Del Mario 64 También Es Como Raro De conseguir Así que Eso Hay Varias Hay Varias Club Nintendo Con calera Bueno Si En realidad En realidad Las Revistas Las Tengo En En Unas Cajas De Cachala Cachala Tengo Unas Cajas De Placa Madre Antigua Y Dentro Cada Revista Está En Una Bolsita Para Que Tenga Un Buen Cuidado El Polvo Todas Esas Las Hace Cagar Entonces Están Super Bien Cuidadas Hay Algunas Que No Están Completas Algunas Que Les Faltan Hojas Porque Las Pille Así No Poh Escuchai Cuando Las Recolectaba Pero La Major Están En Buen Estar Hay Algunas Que Están Así Pero Están Así Gales Pero La Merida Si Están Bien Cuidadas Están Super Bien Cuidadas Como Les Comentaba Están Algunas Con Muchas Están Con El Poster Hay Una Que Está Con El Cubitips Como Don 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 Global Dice A Mi Lo Que Más Me Gusta Es El Dibujado De Las Revistas Eso Era Lo Que Me Llamaba La Atención Cuando Chico Vea Los Colores De Super Mario De Don Kiko Si Las Ilustraciones Eran Bonitas Algunas Eran Feas Otras Eran Bonitas Pero Era Bacán Ver Los Juegos En Papel O Las Novedades Que Te Decían Va A Salir Este Juego Hay Unas Bien Buenas Que Tienen Que Los Buenas Iban A Cubrir Los Eventos De Esa Época Que Era El CES El CES Que Era El CES Era Consumer Computer Show Una Wea Así Que Era Como Un Evento De Como Se Lama Como De Electrónica En General En Estados Unidos Y Como Los Videojuegos Eran Vistos Como Juguetes Los Tienen Relegados Como Al Final De La Wea Del Centro De Eventos Después Quisieron Hacer Su Propio Evento Y Ahí Se Inventó El E3 Y Hay Varias Club Nintendo Que Cubren Esos Eventos Los CES Y Los E3 Entonces Se Muestra Eso Igual Es Súper Interesante Porque Los Compadres Viajaban A Los Eventos Y Y Cubrían A Modo De Prensa Cubrían Todo Y Mostraban Imágenes De La Cuestión Fotografía Reseñas Como Breves De Los Juegos Que Van a Salir Oh Perdón Era Bacán Esa Web Y Hay Una Revista Que Tengo De La Que Van Al A Un Evento En Japón Que Se llama el Cho Shinkai Cho Shinkai Ese Igual Estaba Súper Bueno Cho Shinkai Cho Chinkai Cho Se llama Cho Chinkai Cho Ya Vamos a seguir Entonces Vamos a poner Un poco Más De De Pila Así Porque Y De Estudio Ahí Dice El Don Global Por eso Quiero Esa Revista Porque Me da Nostalgia Si Pues Al final Claro Es como Da Nostalgia También Que Que Pega Harto Igual Yo Cuando Chico Tuve Club Club Nintendo No 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 Tuve Todas Obviamente Porque Por plata Pero Si tuve Algunas Tuve Poquitas Si No Tuve Muchas Tuve Como Dos Tres Y me acuerdo Que Cuando Cuando Estaba En octavo Básico Eso Ahí Tenía Trece Años Iba A una Feria Que Estaba En la Floría Y Ahí Una vez Encontré Unas Club Nintendo Antiguas Como De Los Noventa y Tres Noventa y Cuatro Las Compré Así Como A Trescientos P Doscientos Trescientos Pesos Y Esas Me acuerdo Que La llevé Al colegio Porque Cuando Estaba En octavo En Bueno Castellano Que Ahora Se llama ¿Cómo Se llama Esto? Lenguaje Y Comunicación Antes Se llamaba Castellano Me acuerdo Que En el ramo Te hacían Leer Cualquier Cosa Así Como Al Al Peo Así Haga Una Lectura De Y Con Esa Lectura En Voz Alta Para Todo El Curso Como Que Juntaba Y Puntaje Por Una Nota Y Me Acuerdo Que Yo Llevaba La Revista Club Nintendo Y Leía Revista Club Nintendo Y Leía Esa Revista Uno Podría Elegir La Que Quisiera Para Leer Y Leía Esa Revista Y Me Acuerdo Que Un Compañeo De Curso Oh Ve La Revista Club Nintendo Que Antigo Me Decían Que Antigo Ya En Esa Época Estamos Hablando Del Año 99 Y La Revista Era Como Del 93 Entonces En 99 Ya Estaba Todo Pasando Con El Playstation 1 Lenguaje Claro Lo Pasa Que El Lenguaje Y Comunicación Se Lama Ahora El Ramo Pero Antes Se Llamaba Castellano Cuando Yo Estaba En El Colegio Se Llamaba Castellano No Se En Que Año Se Cambió A Lenguaje Y Comunicación Ha sido Los 2000 2005 No Se No Lo Se Pero Ahora Se Llamaba Lenguaje Y Comunicación Porque Claro Después Cuando Mi Hijo Que Crezca Va A ser Como Oye Lenguaje Y Comunicación ¿Cachai? Ya No Es Castellano Bueno Saqué El Fuerte El Enguarde El Pescaíto Cuando Intercambiá De los Tazos Decía El Bártir Lo Global Acuerdo que Antes Se llamaban Así En los Años 2000 Si Se Llamaba Lenguaje Y Comunicación Joder Te Cagan Oh Cagué Bueno La verdad Que Esta Cuella Bueno Me Pasemos Como diría La Cagué Ya Don Global Dice Lo bueno Es que Viví Esos A Concho Si P Igual Recuerdo Con Cariño Todos Esos Años Años 90 Por Eso También Pienso Bueno Hay que ser Un Buen Padre En El Sentido De Que Dejarle Un Buen Recuerdo A Tu Hijo O sea Compartir Harto Y Bueno Quizás Que Cosas Le No Gustar A Él Porque Al Final De Alguna Manera El Entorno Que Tenga Que Hace Como Los Amigos Con Los Que Compart O El Colegio Los Compañeros De Curso Ahí Como Que Se Ve La Tendencia De Lo Que Quieren Consumir Digamos Ya Sea Videojuego Láminas No Sé Tratar De Apañarlo En Esas Cosas También ¿Cachai? 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 Tenga 4 5 Años Quizás ¿Qué Consola Va a Estar? No Sé Si Va a Seguir La Nintendo Switch No Creo Pero De De La Nintendo Switch Va a Ser Algo Interesante Para Él Porque Va a Ser Como Una Consola No Tan Dejana Pero También Obviamente Que Tiene Que Hacer Esas Cosas Como De Jugar Así Digamos Juegos Y Cosas Así Digamos Juegos De Barrio Así Con Los Amigos Con Los Amigos Así Supichanga Y Cosas Así Hoy Se Agregó El Amigo Mark Witzu Buena Cabros Buena Compadre Bienvenido Aquí Al Light in The House Y Se Suscribió Alguien También Así Que No Alcancé A Cachar Quien Se Suscribió Pero El Que Se Suscribió Bacán Así Que Le Bienvenido Gracias Por Haber Dado La Suscripción Así Que Saludos Al Amigo Mark Witzu Bienvenido Vamos a ver Si Ahora Dejo Dar Juegos Y Paso La Taba Es que Me pongo A Largo Parlar 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 Y Me Desconcentro Un Poco Pero Bueno Vamos Entonces Con Pasar Esta Etapa No Podemos Quedar Tan Pegados En Una Etapa Porque La idea De Dar Vuelta El Juego Gracias Por La Bienvenida Dice Mark Witzu Mark Witzu Debe Decir Imagino Gracias Compadre Ustedes Por Haberse Suscribido Siempre Bienvenido Si Más Amigos Acá A la Casa Voy a Acabar De pasar Esto Y ahí Le doy El chat Vamos A ver Si Lo Logro Porque Ya Llevo Mucho Rato Que En Esta Etapa Y Es El Segundo Mundo Nomás Vamos 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 Me parece que va a llegar a la meta Eso Y una vida extra El Don Global dice Oye Mr.Danny Tienes que hacer jugar Al Dieguín Ojalá cuando vaya Llevarle algún regalito No Pero es muy chiquitito El Diego va a jugar videojuego Tiene 10 meses Nomás Todavía no estaba en edad Para jugar videojuego Cuando sea más grande Si De más Que Vamos a compartir Videojuego Y todo el rato Pero ahora Muy chico Oye Y el amigo Que se Suscribió Recién Marco Ytsu Podría contarnos Como cachó El canal Te gusta Ducky con Cartrio Y se lo recomendó A algún amigo O nos sigue De YouTube Quizás Ahí nos cuenta Que onda Lo leemos En los comentarios Dice Por el video Del gran Augusto Góngora Un amigo Lo compartió Oh Que buena Oh Que bacán Oye Es que Esos Había olvidado Comentar Que Bueno Lamentablemente Falleció Augusto Góngora Gran periodista De la televisión Chilena Cineasta También Y Está el capítulo Completo Me pregunta El Marco Ytsu Si sabes que Yo lo Lo Bajé Completo Es que Mira Hace Hace muchos Años Descubrí Ese Capítulo Del mirador Pero Lo vi En una En YouTube Y se ve Como el hoyo Entonces Hace poco Por el Fallecimiento De don Augusto Góngora Lo descubrí En mejor calidad Y yo creo Que lo voy A subir Al canal Lo voy A subir Ese Reportaje De los Videojuegos Así que Atento Ahí Cuando Cuando sea Publicado Voy a dar Aviso En redes Sociales Entonces Bueno Se me ocurrió Hacerle un homenaje Un homenaje A don Augusto Góngora Porque Claro Él Hizo ese programa Del mirador Con Patricio Bañado Que también Paz descanse Y Bueno El programa Que yo lo recordaba Obviamente Era cine y video Que era un programa Que él tenía En Televisión Nacional Y mal no recuerdo Era los días jueves Como de A las 12 de la noche Una cosa así Y Ahí Salió ese Reportaje De los videojuegos Caseros Estaba enfocado Como en los videojuegos De casa Que en ese tiempo Era Super Nintendo Así que A esos también Los voy a subir De hecho Aquí en este canal Hemos mostrado Harto contenido De ese tipo También mostramos Uno De un programa Del 13 Que se llama Contacto Y ahí también La Mercedes Ducci Hizo un reportaje De los De los videojuegos También Y Honda Año 93 94 Te mostraban Los salones Arcade Que los videos De fichas Los juegos De Nintendo Y Sega Y ahí sale La doctora Cordero Hablando Es muy chistosa De la web Pero sí Yo creo que Voy a hacer Más adelante Un especial Ahí subiendo El contenido Directo En el canal Para que la gente Lo pueda ver Pero con mejor calidad Obviamente El Marc Marco En cine Salió Sebastián Leito Leilo Y Meo Cuando eran jóvenes Sí Claro Porque Meo También Es cineasta El esposo De la ¿Cómo se llama La periodista? La Karen Dogenberg Hay varias personas Que salieron ahí Es que lo que pasa Que Augusto Góngora Era muy También Conocido Porque como él Era cineasta Entonces obviamente Era amigo De muchos actores También De hecho Eso Lo comenté La semana pasada Que yo Conocí O sea No la conocí Sino que compartí Con la Con la esposa De Augusto Góngora Paulina Urrutia Hace muchos años Estamos hablando Así como 10 años atrás ¿Cuál sido? Sí Hace como 10 años atrás 10, 11 años atrás Trabajé Con una compañía De teatro Que se llamaba Compañía de teatro A la raíz Que todavía existe Y con ello Trabajé Haciendo sonido En una obra De teatro itinerante Que se llamaba La Entrampa Y esa obra Se presentó Itinerante En varios colegios Y En ese entonces Ella era ministra De cultura La Paulina Urrutia Y Da la casualidad Que Una vez Presenció La obra De teatro Y Sabéis que Ella Saludó A todos Incluyéndome a mí Y me dijo Oiga Los felicito Por su trabajo Súper bien Y súper sencilla Súper buena onda Y ahí Fue como Yo me sentí Como súper Súper bien Porque en realidad Como que Generalmente El sonidista Como que No lo pesca nadie Hace su pega Y listo Y Es raro Ver a alguien Que como que Saluda al sonidista Sobre todo Alguien tan famoso Como Paulina Urrutia Porque igual Es una actriz Súper Importante Sobre todo Para los que Vean teleseries En los 90 La serrita Meyafe De Fuera Control Ella de hecho Hizo la Una serie De la Teresita De los Andes Por Teresa De los Andes Interpretada Por Paulina Urrutia Yo creo Debe estar En Youtube Ese Esa Esa serie Así que No Y puta Yo Tengo muchos recuerdos De De Augusto Gongo La he visto Cinevideos Lo Lo veía Caleta Igual Mi viejo También Lo veía Arte Igual Entonces Recuerdo Cuando salió Ese especial De videojuegos De cinevideos Más encima Que en ese tiempo Puta Fanático De los videojuegos Sobre todo De Nintendo Y ver eso En la tele Era como poco Comuno En realidad No era Era cuando salía Algo De los videojuegos En ese entonces Era Era raro Igual Pero Eso es programa Después De a poquito Empezaron A llegar Más programas De videojuegos El que recuerdo Harto También Es uno Que daban En Canal 13 Que se llamaba Cybernetica Cybernet Que se lo daban Después del Fuego de Sorrosa Los días Y se lo veía Caleta También Pero era Acuático Porque en ese tiempo Yo jugaba Puro Nintendo Nomás Super Nintendo Y mostraban Juegos de PC Juegos de otras Consolas 3DO Ahí mostraron La Play 1 Cuando ni siquiera Llegaba en Chile El Play 1 Lo mostraron En ese programa Entonces Para mí Era como Oh Existen En otras Consolas Y la cuestión Pero no No las veía Estaba la Atari Jaguar Y Toda la otra Bueno La 3DO Que dije Y así Bueno Sega También Mostran Harto Sega También Sega Saturn Sega Genesis Y ese programa Cibernética Fue como Una Una reestructuración Porque antes Había otro Que Que se llamaba Game Shack Una cosa así Y Me acuerdo Que cuando En el canal 13 Mostraban El bumper De la programación Cuando decían Luego viene Decían Hada Cero Cora X hora Mundo es proceso rosa Y después Juegos de video Le ponían el nombre El programa Juegos de video Pero se llamaba Game Shack Y después Cambió a Cybernet Y le pusieron Cibernética Como que Todos Lo Españolizaban Así que Si Me gustaría Hacer como Un live Por ejemplo Mostrando Todas esas cosas Eh Mark Witzu Dice Hay uno Que en español Se llamaba Literal Lo mejor De los videojuegos En inglés No sé Cómo se llamaba Pero de él En el 13 Era Game Game Watch Quizás sea uno De los que nombraste Entonces era ese Y después Dice que veía El nivel X En Magic Kids Ah Ese era Magic Kids Era el argentino Era bueno También ese Creo que lo animaban Lo animaban Uno Bueno Animador argentino Pero claro El del 13 Era cibernética Y primero Se llamaba Game Shock O Game Watch Una cosa así Creo que se llamaba Y el otro Que recuerdo Que era más antiguo Uno que daban En Megavision Que se llamaba Video Poder Ese es más antiguo Todavía Era un programa gringo Que salía un juego Que se llamaba Johnny Arcade Y ahí mostraban De hecho Juegos de De Turbo Graphic 16 Mostraban de NES Y de Sega Genesis De NES Y después En ese mismo programa Había una animación Dibujo animado Porque se llamaba El equipo Poder Y eran puros Personajes de De franquicias De 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 Claim Pura Pura franquicia De Juegos de Claim Y Si Veía toda esa Juega en la tele Bueno También Dieron harto Harta animaciones De Basada en videojuegos En la tele Daban la La de Super Mario Bros Mario Bros 3 ¿Cuál otra? La de Street Fighter En el TVN Dieron las películas De Street Fighter La Las de Cap Las de animación La serie De Donkey Kong Había una serie De Donkey Kong Que daban en el HBO Que era como Con un CGI De Super Flight Pero Puta Era Donkey Kong Hay que verlo Después La animación De Mortal Kombat Que la dieron En En el Chile edición No sé Vi cuando Chico Bueno Recuerdo Entonces Bueno En el canal He tratado De De compartir Eso Si tú Revisas Ahí en el En el canal De O en la cuenta De Instagram De Jugando En su casa Hay harto Contenido De esos De esos Programas Hay Comerciales Antiguos También Hay un Comercial Antiguo Que promocionan El O sea Que se promociona El La serie animada De Mortal Kombat También está ahí Buena Le gané la espada Nos vamos Al Otro mundo Así que Nada Pues El Ese video Augusto Góngara Igual fue Con Cuati Porque Lo Lo edité Lo subí Y se Paralizó Harto Lo compartió Mucho Ese video Entonces Claro Eso Va a entender De que en realidad Mucha gente Como que Quedó impactada Con la Con el fallecimiento De Augusto Góngara Porque en realidad Era gente Que hacía Una televisión Distinta La que se hace Ahora Y también Porque en ese Entonces La televisión Cumplía De alguna forma La función De entregar Cultura Algo que se ha Perdido Actualmente Ahora la televisión Es como pura Noticia La cagada Que está Pasando Los asaltos Que se yo Pero ya como que No hay Cultura No hay ¿Cómo se llama? Programación infantil Ya no hay Programación infantil En la tele Es super penca Eso Pensar que ya no hay Programación infantil Entonces A nivel generacional Nosotros igual Fuimos Súper Afortunados De haber tenido Una infancia Con Harta animación Con hartos monitos Quizás Comparado a otros países Que tenían Mayor parrilla Programática Pero igual Tuvimos algo Acá ¿Cachai? O sea Pero también Por otro lado Pienso Claro A lo mejor Con El Cambio De Internet Y todo esto Con el acceso A los servicios De streaming Que ahora Todo instantáneo Y podéis verlo Cuando queráis Antes no Cuático Eso Al final Las nuevas generaciones Tienen el acceso Pero de una forma Distinta A la que Nosotros Vamos a tener El Marcoizu Dice No está La misma Educación Ya que No son el Medio principal De información Claro Claro O sea La televisión Tiene su Tiene su Tarde Súper Claro En todo caso Es como La gente Más Más Viejita En realidad Que es lo que Se da en Televisión Bueno Noticias Teleseries Parándulas Eso es todo Como que La cultura En la tele Ya Es muy Muy agotada Salvo El NTV Que es el Canal Cultural De TVN Que es igual Bastante bueno Ese canal Igual Tiene Harto Contenido Contenido Como Importante Ahí Por ejemplo En la mañana Está lleno De Animación Infantil Y en la noche También dan Harta Programación Buena Voy a sacar El rino Para el rino Para el rino Ah parece que ya no puedo sacar el rino Vamos a salir Pero no importa Seguimos Para adelante Y Así que bueno Que bueno Que Gracias por Compartir Ahí Lo de Augusto Góngara Mucha gente Es cuático Porque igual Después Revisé Cuanta gente Lo compartió Alguna gente Como que Lo compartía Escribía Cosas Bastante Bonito Igual Es mejor Que Rendir homenaje A alguien Importante Con Con su Legado Con su Trabajo Este Tenía que Seguirlo Porque Ya Llegado Eso Eso es La bola Creo que era para allá Ah parece que era para el otro lado Si Para el otro lado Acá Ahí está la cosa Esa Muy bien Igual me faltan monedas de esas Pero bueno Voy a tratar de conseguir Las que me acuerden Así que Ahí amigo Marco Itzu Tienen que estar Atentos A las redes sociales Porque pronto Voy a subir ese contenido Y mucho más He logrado Digamos Recolectar Harto contenido Antiguo De videojuegos Y Haciendo al alcance Del programa Se quedaban en el 13 El Cybernet Volvió En forma de ficha Como diría Milhouse Pero en realidad Si volvió De hecho Lo está haciendo La misma Doblajista Porque en realidad Ese programa Cybernet Era un programa Inglés De Inglaterra Y era doblado En México Y la doblajista Mexicana Volvió a interpretar El rol Porque salía como Un robot Con una cabeza De pantalla Y volvió Y lo podí buscar En YouTube Cybernet Y ya están Haciendo como Que revivieron El programa Capítulo nuevo Y todo el tema Obviamente Que tienen De todo tipo De De temas Es como Un tema Por video Antes era como Varios Varios Como Reportajes Y cosas así En un Compacto Pero ahora Como el formato Es distinto Para hacer Material audiovisual Es un Un video de YouTube Dedicado a A un tema En específico Por ejemplo Los Eats Por El otro día Vi un video Bien bueno Del Cybernet Actual Que sea como Una biografía De los De las máquinas Arcade Cómo se crearon Y todo ese tema Y estaba bastante Bueno Bastante completo Bastante bueno Y súper interesante Así que ahí Para los que les guste El tema De informarse Sobre Como un poco De historia De los videojuegos Cybernet Todavía sigue siendo Que todavía existe Revivió Entonces Bastante bueno Para el que le guste Eso Pero claro Es este que Uno piensa En lo que Vida cuando Chico Tal Como el factor Nostalgia El factor Nostalgia De lo que Lo que te gusta Que sea Que sea Creo que con este micrófono suenan hasta los botones Ahora voy a tratar de pasarla Porque cuando hablo mucho como que me desconcentro Pero bueno Creo que ahí se escuchó una micro Si mal no escucho creo que la micro se metió Al audio del micrófono Creo que si Compañera Bueno Por lo menos ganó una vida Bacán Pues saludos a los que están aquí compadre Gracias por pasar Si tienen algún comentario adicional No avísenlo No avísenlo Vamos a sacar aquí a la compañera La compañera Dixie Kong Déjale Creo que aquí hay un bonus o algo así Ah no Todavía no Creo que estamos cerca de algún pasadizo secreto Por acá Hoy el otro día No les había comentado Pero estaba en el trabajo Y subo como tiempo muerto en la pega Y caché que estaban los amigos del ratoncito x4 Y le mando un saludo a la ratonera Estaban retransmitiendo el showcast de PlayStation Así que lo vi un rato Y hasta que me llamaron por un cacho que tuve que sacar en el trabajo Pero alcancé a ver que se mostró un nuevo aditamento para la PlayStation 5 Como una pantalla Como una pantalla con controles Igual a la Wii U A la Nintendo Switch ¿Cachai? Entonces ahí como que se generaron hartos memes Y el tema de la De que Sony siempre está mirando para el lado Para copiar una idea Pero La copian Pero la mejoran Y siempre Sony ha hecho eso Lo hizo Por ejemplo Una de las primeras cosas que hizo fue el DualShock Cuando salió el PlayStation 1 Porque El PlayStation 1 Cuando salió En los primeros modelos El control no tenía Los análogos Tenía crucetas nomás Crucetas y botones Y los bloqueos Salió El Nintendo 64 Y tenía Un análogo El Nintendo 64 tenía El control con el análogo en el centro Después Después inventaron el Rumble Pack Que era El Dispositivo para que El joystick vibrara ¿Qué hizo Sony? Pescó las dos cosas Y hizo el DualShock Dual porque eran dos análogos Y encima vibraban ¿Cachai? Entonces como que copiaron la idea Pero la mejoraron Y aparte que el DualShock usaba pilas El El DualShock de Sony Novo Tenía una batería Interna Después Sony copió Los Los MU Creo que se llamaba Estas pantallitas Que colocaban en los controles En los controles de Dreamcast MBU creo que se llamaba Que era como un Una especie de aditamento Que se colocaba en el control Que tenía una pantalla Con esa tuvo guardada Y la memoria de los De los avances que tenían En los juegos de Dreamcast Y Sony lo copió Lo implementó en el Play 1 Después La Gamecube Creo esta cuestión Con algunos juegos nomás Que tu podías conectar La Game Boy Advance Jugar algunos juegos Con la Game Boy Advance En el Gamecube Después Sony lo copió Con el tema del De Playstation 3 Que podías conectar la PSP Para jugar algunos juegos Después La Nintendo Wii Creo estas cuestiones De los De los Nunchuck Con el Wiimote Que hizo Sony Wiimote Estas barritas Con la pelotita Para jugar juegos Con movimiento Otra copia Mejorando Digamos Lo que copiaron Y ahora esto Entonces como que Sony siempre como que Anda mirando para el lado Pero Siempre lo hace un poco mejor Pero igual Como que Al final Todos se copian Pero lo de Sony Es más evidente Porque en el Aquí quería llegar Con la cuestión del Del Showcast Que el presentador De Sony decía Sony siempre está innovando Pero en realidad No están innovando Están como copiando Y mejorando nomás Deberían ser como Más honestos En En el tema De lo que hacen Así como compañía Porque en realidad Claro A lo mejor tienen un discurso Como más corporativo De que no son Y como esto Y esto otro Y siempre innovando ¿Cachai? Como siempre Con el SEO ahí Hablando De forma corporalidad Y al final es como Bien chante igual Porque al final Los jugadores sabemos Cuando ellos copian ¿Cachai? O sea No puedo saber los memes Esa cuestión Esa cuestión Como que igual Es Como que irían No sé O vendría a cambiar Esa 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 forma De De ser tan corporativo ¿Cachai? O quizás Bueno Puede que sea bueno Que sean así corporativos Porque así Medios como el nuestro Se lo toman con humor Hacen memes ¿Cachai? Así que claro Para eso están Para que nosotros Nos burlemos de ellos Nos tomamos las cosas Con humor No tan en serio Como ellos Pero eso O sea Ya es como una tradición Que Sony siempre Anda copiando Lo que hacen los otros Lo copian Pero mejorado ¿Cachai? Que eso tampoco es malo Pero igual O sea Que el hecho Que se adjudique Como no Nosotros somos La única compañía Que ha creado Cosas de este tipo Salta pa'l lado En serio Siempre hay otro Que lo hace antes Ya Pasamos la etapa Por fin Por fin Por fin Uhhh P*** que la caguí O La caguí medio medio Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Cuí pasa Por acá Así que nada, igual fue entretenido haber estado con los muchachos de la ratonera. Bueno, hay muchos chocas esta semana y la próxima, porque toda la polémica de que el E3 se bajó, no hubo E3, porque ahora es más rentable para las compañías hacer sus propios chocas. Mr. Global dice, uita mister, moriste a la primera cuando ya te quedas a la mitad. No, si estabas listo ya voy a pasar la etapa. Pero bueno, yo fui al lado de la conversando, comentando lo del chocas que vi. Hay otros más que se han hecho, pero no lo he visto. Pero bueno, yo soy pobre, así que no tengo Playstation 5 y no creo que tenga. Y puta, sabes que la verdad no, tampoco me interesa tener Playstation 5. Me gustaría tener una Nintendo Switch. Eso sí me gustaría. Para jugar los juegos de Nintendo, o los juegos Switch tiene harto compilado de juegos de arcade, o juegos de arcade, o juegos de Sega, o de otras compañías no enteras, que son bastante buenos. Oh, caía de nuevo. El Bast dice, no a mi tampoco me importa tener una Playstation 5. Ehhhh, Mad Quizzo también puso unos perritos parece. Más llama la atención las consolas retro. Y la verdad que sí a mi igual, me gusta más como los retro que los modernos. Igual también me gusta el tema de los juegos indie Hay hartos juegos indie que tiene todo el espíritu retro Con la voz de plataforma indie, como el Ori, no sé Hay hartas cosas como Hollow Knight, ¿cachai? Undertale Ese tipo de juegos igual me llama la atención Marc Quizzo dice, Fight Arcadia es bacán Fight Arcadia es bacán Bueno, a todo esto nosotros, hace muchos años Hicimos una colecta en el canal para comprar una capturadora y la compramos y la hueá falló Así que yo creo que voy a ver si hace poco la recuperé o la he prestado Y bueno, si la logro hacer que funcione La conecto al compu y va a jugar con consolas directo Ahí estaría bueno Por ejemplo, podría conectar un televisor aparte y jugar más cómodo también Vamos a tratar de pasarlas ahora sí, de una vez por todas Oh, me cagaron ahí justo Ah, aquí hay un truquito, buena, buena Un nuevo colecta atorn A ver, chicos, estamos por acá Parece que Bueno, siempre hay que seguir las bananas Las bananas siempre como que... Diga dónde hay que ir A ver si lo logro, a ver si lo logro Bueno, lo logré Déjale Casi me voy a perder Oh, que la caí Eh... Ya voy a leer el chat aquí Marco Itzu dice Lo bacán es que mi polola también juega Pero está pegada con el nuevo celda Oh, que buena Ese también me gustaría jugarlo Bueno, el otro también Los dos celda que han salido para Switch Dice Yo con una de Aliexpress me he hecho maravillas Una consola, probablemente diga Recomendación Cambia la categoría de la casa Transmisión a retro Ya Buena recomendación, amigo Lo voy a hacer Voy a cambiar a la categoría de retro Sí, aparte que los celda son súper inmersivos Tenís que dedicarle El tiempo necesario De las transmisiones no más dice, ¿no? No en la casa Sí, para acá la casa es retro Aquí nosotros somos retro todo el rato Salvan rosa excepciones Que hemos jugado a cosas más modernas Pero con lo general Retro La casa es retro todo el rato Bueno, y si el amigo como nos está siguiendo ahora hace poquito Les recomiendo que visite nuestro canal de YouTube Pone jugando su casa Y tenemos harto contenido antiguo Este canal tiene 14 años Nosotros hace 14 años que estamos haciendo este canal Y tenemos mucho contenido antiguo Especiales Bueno, ahí salíamos más jóvenes y más flacos también Pero hay harto contenido Que hemos realizado Ahora sí que lo voy a pasar A cheque que pierda el mismo lugar donde... Ahí sí, por fin Por fin, un aplauso Ah, capturadora de Aliexpress dice Marquizzo dice Capturadora de Aliexpress, no consola Aunque igual me gustaría comprar una Sigo un español que se dedica a probar varias consolas ahí Hoy dice Ah, vamos a echarle un vistazo al canal de YouTube Vale, gracias amigo Ahí se va a descubrir harto contenido bueno Que hemos hecho durante 14 años Parece que también hace streaming el amigo Marquizzo He cachado algunas capturadoras chinas de Aliexpress Que son bastante buenas O para streamear o conectar consolas viejas Gracias compadre Agradece ahí el seguimiento Uy, la cae... Pero por lo menos pasé la otra etapa Que las etapas del agua igual son medio estirosas Así que... Bueno que haya pasado esto Y... La cae de nube Ah, efectivamente dice el amigo Marquizzo Que streamea pero de manera intermitente Ya... Cuando se puede pues Sí, pues aquí igual cuando se puede, se puede Pero por lo general acá siempre tratamos de transmitir toda la semana Al... Aunque sea una vez a la semana Pero... Claro, antes... Bueno, ahí te vas a dar cuenta que... Hace 14 años atrás teníamos más tiempo para hacer estas cosas Para streamea Entonces... Claro... Después va quedando como... Como un hobby En los tiempos libres Pero la idea es que no decline O sea... Yo por lo menos... Creo que el canal podría llegar hasta los 15 años Lograr 15 años de vida... Creo que... Que sería bueno Por lo menos aquí siempre recuperamos una vida Si no es bueno Ahí sí... Aquí creo que había algo... No me acuerdo qué es Es... La moneda de acá Lo otro que pretendo hacer... Eh... En el canal de YouTube es... Subir... Las tandas comerciales que... Siempre cuando... Iniciamos acá los streaming Ponemos... Tandas comerciales de... Videojuegos que se... Que se emitían en los 90 acá en Chile Entonces... Claro... Sería bueno subirlo ahí al... Al canal de YouTube A ver los comerciales Pues están en Instagram Pues en Instagram están... Casi todos los comerciales Pero... Claro... En YouTube... Puede que... En Instagram... Y vamos con... Bueno... La moneda de acá ya la saqué... Así que... Debería seguir avanzando... Vamos a seguir avanzando... Vamos a seguir avanzando... Muy bien... Muy bien... ¡Uhhh! Un poquito... ¡Carleto! Bueno... Aquí encontré nuevamente la nueva... ¡Tixi-cock! Uh, casi, 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 casi Aquí la precisión debe ser milimétrica Cache, la araña no la saqué No me acordaba que estaba la araña por acá Bueno Pa' la próxima No me acordaba Uh, casi la cago Uh, casi, 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 casi No me acordaba que no estaba la araña Pero bueno Llegamos en la mitad por lo menos Voy a hacer algo ahí Ah, ya, ahí era Que estaba en el bonus la araña Eso era Ahí está Pensaba que era como que jugabais con la araña No me acordaba que la araña era el bonus nomás La colectatón Claro Solamente ahí podéis jugar con la araña Ahí no podía avanzar Pero bueno, podéis matar el A este hueón Ahí te da una vida extra más encima Qué bacán Bacán, bacán ¡Verdad! Un azul Vamos a ver si logramos pasar la etapa, esa parte hay que calcular bien el salto, pero ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer, por lo menos sabemos que con la araña logramos tener una vida. ¿Cuántos bonus te da? No entendí la pregunta a un global. Puede ser que generalmente las etapas tienen dos o tres como colectatones. Ahí está, para que ya la hayamos sacado, pero para recuperar una vida extra. Voy a jugar con el Digi mejor porque creo que con él puedo hacer la parte que, o sea, puedo hacer más fácil la parte del salto como hacia la derecha, donde perdí antes. Ahí creo que me va a resultar más fácil lograr esa salto. No me lo suelto con Divi, pero sí con Dixi. Hay que pasar rápido, si no... ¡Oh, que la cagué! Por ambicioso, porque sabía que hay algo más allá, pero bueno. Vamos, una vez más. Lo diría... Vamos, vamos, vamos. Calculemos los saltos nuevamente, pero ahora sí que sí lo logramos. Saludos a los amigos que están viendo este Live in the House. Donkey Kong Country 2, regazo. Siempre es bueno echarle una jugada a estos juegos. De vez en cuando, cuando se fue. De hecho, personalmente, solamente juego cuando streameo, ya no tengo tiempo para jugar habitualmente. Así que esto, cuando me preguntan, ¿qué ha jugado usted? Solamente cuando estoy streameando nomás. Bueno, igual ya saqué la moneda, así queda lo mismo. Ya la había sacado, así queda lo mismo. Era para obtener la Dixi. Voy a sacar al Divi. Lo importante es pasar con los dos monos. Para... ante cualquier accidente. Siempre es bueno estar con los dos monos. ¡Oh! No se ve mal el botón, me quedo aquí. Pero bueno. Llegamos, sigamos, sigamos. Bueno, si no. No, no sé si. No sé si. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Viste cuanto he callado, juego mejor. Pero puedo jugar callado. Vamos, vamos, vamos. Esa, muy bien. Muy bien, muy bien. Uhhh, que la cagué. Debería haber saltado de una. Pero bueno. Pienso que estamos en el mundo 3, no. Y después los otros mundos. Ya, voy a intentarlo una vez más. Una vez más, si no. Ay, vale. Va a ser las 2 de la mañana. Así que ya. Voy a tratar de pasar este tercer mundo. Si es que no, lo dejo guardado no más. Y seguimos la próxima. Bueno, mañana Piricuaki va a transmitir. Así que ahí. Los dejo cordialmente invitados para mañana. No sé a qué hora lo va a hacer. Ahí él tiene que ver. Pero a él le toca mañana. Entonces, para que lo puedan acompañar en el stream. Vamos a ver si lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Voy a poner la canción de esos probables acá. Voy a poner la canción. Estamos casi listos Me mandé un kamikaze ahí Oh, que la cagué La cagué medio medio, estaba listo ya para pasar de tarde Pero bueno Me quedan 7 vidas Jajaja Ahí Don Kulal dijo Uy Uy Ah Pasó lo mismo, claro Oh, que la cagué Salté super mal Ya, pero ahora sí que sí lo logro, así Ahora sí que sí Creo que voy a lograrlo esta vez Me tengo fe Me tengo fe Me tengo fe esta vez Creo que sí Va a resultar Vamos, vamos, vamos Está casi dominada esta vez Está casi dominada esta vez Ya Ya Lo logré Por fin Mataron a la Dixie, pero bueno Lo logramos, compadre Así que Salude Con el último sorbo de helado Ayayay Ayayay Uh, también me faltó la La Dixie, compadre Pero bueno Igual entretenida esta etapa Me gusta Agordé la canción de los Kiss Crosses Yo, yo, muy bueno, muy bueno Fuego saltando Un poco ginafica Ahí, ¿sabes? Hay una parte aquí Que tenéis que meterte una... Ahí parece que era No recuerdo Ahí Por ahí, por ahí No, pero era ahí Es la que venía, parece que era Tenéis que entrar un... Una quebrada de... De los... De... ¿Cómo se llama? De... Del barco quebrado Dice el Don Global Ya voy por mi quinta cerveza De la Patagonia, Mr. Daniel Ayay, está medio achambreado el compadre Global Está medio achambreadito Salud, compadre Salud Salud Oye la caída Ahora lo voy a hacer de nuevo Está, voy a volver a ingresar ahí Nada, sigo vivo, dice... A un Mr. Medio me tomaría una cerveza Pero... Hace tanto frío que... De hecho ya estoy medio congelado Por eso no... No estoy tomando cerveza Banco quebrado El Banco de Talc El Banco de Talc El Banco de Talc Ah, es que decía... Bar... Barco quebrado No Banco Me entendió Banco No, el Banco... Barco quebrado Uy La cae de nuevo No, parece que esta hay que pasarla con la... Con la Dixie Con Dixie Gone es más fácil acá Me la voy a intentar una vez más Ahora sí que sí Vamos, vamos, vamos Tampoco me lo asusta a ver ¡Ay sí! Escucho mal De verdad pensaste que estaba hablando del Banco Del Banco de Talca No, era barco... Barco quebrado Sí... Oye Mr. Danny, que bueno que hayas hecho una transmisión Gracias compadre Gracias Don Global Sí, pues si al final Hay que... Como digo, tratar algo Aunque sea Hacer un live a la semana Aunque sea Para hacerlo ¿Cachai? O sea... Si no lo hago yo No se hace Alguien tiene que tomar la iniciativa Alguien tiene que tomar la iniciativa Pero sí Pues hay que mantener la casa A la casa en pie ¿Cachai? Siempre estar ahí Hay que preocuparse de la casa propia Y no tanto de la... De las casas ajenas De las casas ajenas Aquí era parece, ¿no? Sí, aquí Ahí... O al otro lado parece Ahí estaba, ahí estaba Ahí esa es la parte del Banco Quebrado Listo Sí, pues si yo... Dice Don Global Sí, pues si yo... De hecho la otra vez Cuando estaba muerto Les dije que hicieron un live Cuando estaba ahí muerto de cocido Agh Igual hay que medirse con los cubetes Hay que tomar tanto, ¿no? Bueno, por lo menos la moneda yo la saqué Así que voy a pasar corbata Ahora el... El juego Vamos a pasar corbata Vamos a pasar la etapa luego Si la idea es pasar el... Este mundo Ficamos grabados Y seguimos la próxima semana Haciendo como sagas De hecho, hoy día Bueno... No he contado esto Pero hoy día tenía... Tenía pensado hacer otra cosa Que era... Eh... A ver... Hace... Harto tiempo ya A ver si hubo hace como unos... 3... 8 años atrás Me ocurrió la idea de... Como surgió este tema de las revistas De hacer un... Porque además revisando revistas En el canal de YouTube Que si además revisteándolas Hice el teaser Pero al final Por tiempo no pude grabarlo Entonces ahora pensaba hacerlo Conectando una... Conectando una... Handicam Pero... La... Handicam que tengo No tiene la función De utilizar la cámara Como... Con cable Con un cable USB Tendría que haberlo conectado A un... A un HDMI Pero no... Es un cable HDMI especial Que no venía con la cámara Así que no... No... No pude... No me resultó el... Lo que tenía pensado hacer En ese caso tendría que conseguir el cable Y... Conectarlo a la capturadora Y la capturadora Podría... Hacer la toma Entonces posicionar la cámara Como un plano así picado hacia abajo Con la revista Y... Revisar la revista en vivo Leerla ¿Cachai? Compartirla Antes de que me salga de la revista Revivir ese... Ese proyecto que igual Fue una propuesta buena Que no se concretó Pero... A modo de streaming Así como live Se puede hacer igual Y ahí le ponemos retro también Quedamos a la mitad Pasamos corbata Vamos a ver si patamos este Esa... ¡Oh! Pero bueno, nos quedamos a la mitad Eh... Marcuitzu dice Tenemos una pequeña colección de Clue Nintendo Y para un cumple recibí una Retrogamer Aún he visto alguna en los kioscos ¡Oh! Esa revista es súper buena La Retrogamer Igual tengo... Un par de... De revistas Esa es actual Todavía seguida Es de una revista española Que... Solamente dedicado al Retrogamer Es muy muy buena Revista española Tiene... Puta... Unos tomos buenísimos O sea, siempre tiene una portada Dedicada a un juego Pero... Mucha información Y... Harto de consolas españolas también De Europa De Europa Con titula Spectrum La Amiga Comodore Amiga Todas esas cuestiones Le dan harta... Harta cabida en la... En la Retrogamer Muy buena Muy buena revista Puta, si resulta eso después Igual... Sería bueno mostrar esas también La Retrogamer Son bastante buenas Son bastante buenas Lo que pasa es que en España Tienen esa... Todavía tienen la costumbre De consumir... Revistas Consumir cosas en formato... Físico Digamos En papel De hecho el amigo Bueno Kine nos comentó Hace muchos años Que él viajó a España Nos decía que allá... Eh... Hay revistas de todo De todo lo que se te imagine Hay... No sé... Revistas de cocina De... De auto De vinilo Hay como... Revistas para todos Los... Los... Los gustos Y... Igual es curioso De que... Esa revista Retrogamer Haya llegado... A Chile Que... Como dice el amigo Acá... Marco Itzo Esa se ve en los... Los... Los kioscos Tú la puedes pillar en los kioscos Sin problema Bastante buena la revista Yo tengo un par de esas igual Tengo como unas 3... 4... Por ahí ¡Oh! Que la cagué Procule mal el salto El... Don Grodd me preguntan ¿Qué año llegó esa revista Mr. Danny? Perdón mi ignorancia No... No hay que pedir perdón Por... Lo que no se sabe Nadie no se sabe La verdad no se Que año ahora ha llegado Pero... Cuando yo compré esa revista De haber sido El año 2018 Quizás las vi antes Pero no... No las había comprado Pero... El... 2017 2018 Por ahí compré un... Un par de... Igual son caras Las valen como 5 lucas Pero... Claro... A lo mejor si las compras y usas Puede que las compras en los kioscos Pero creo que hay otras formas de obtenerlas más baratas Eh... Si las compras así como por varios tomos O derechamente si las compras y usas Puede que te salga más barato Pero... Bastante buena la revista Bastante buena Hay una que tengo de hecho De la Retro Gamer Que es un especial de la NES Súper bueno Súper completo Ese... Entrevistan de hecho Al... A un caballero de la... Que trabajaba en Nintendo Que... Fue el... Que murió hace... Creo que murió el año pasado Que fue el diseñador del hardware de la NES Y... Lo entrevistan Lo entrevistan Y... Le preguntan como la... Como fabricó la consola Cuáles son los componentes que utilizó Súper bueno ese... Y... Bueno obviamente que también hablan de... Del lanzamiento... En Japón Que era la Famicom Como se localizó después Para el mercado... Anglosajuan americano Porque quisieron... Eh... Que la NES se viera como... Forma de VHS Hablan de los... De los principales juegos que se lanzaron Para la consola Todo eso Como... Bastante bueno el... 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 Los reportajes sobre lo... Eran como... Pasado en los 30 años de la... 35 años de la NESCREP Más no recuerdo Muy buena... Muy buena revista Buena revista Y volvemos a analizarla esas después Si me resulta lo de la cámara Poder hacerlo más adelante Sería entretenido Antes de que me deshaga de la revista Que me dieron la idea de... Después de venderla Para el Club Nintendo Como comentaba hace un rato... Tengo una colección súper grande En el Club Nintendo Como comentaba hace un rato... Son más de 100 revistas Y... Las voy a vender porque... Si no... Mi hijo las va a hacer cagar Si no... Oh... La cagué ahí... Venía que haber... Comenzado el salto Don Global dice... Mister... Si no me equivoco El hardware es donde enciende la consola ¿No? El hardware es... Todo lo físico Todo lo físico es... La consola Está la consola en sí... Los controles... Todo eso es hardware El software es el... El juego Pero... En este caso... Todo es hardware Porque el juego no es digital El juego es... El juego es... Están en... En formato cartucho Pero en... En teoría... El software es el juego Y en hardware es como... Como la máquina... La consola... Los controles... Es el hardware El hardware... 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 No, no grave nada. Ya, filo. Eh... No va a pasar todo de nuevo porque ya van a ser las 2 de la mañana, pero ya estamos listos. Estamos listos. Así que vamos a finalizar. Voy a ver quién está conectado para hacerle un Array. Eh... Veamos. Están los Toner, así que a los Toner le vamos a hacer un Array. Otro canal muy bueno que pueden seguir. Voy a ver cómo se hacían las Array nomás. Voy a ver acá. Pero ya estamos listos. Así que bueno. Obviamente agradecer a todos por haber compartido acá. Y bienvenido al amigo Mark Witzu. Gracias por... Me alegro que haya llegado por acá por el tema del... A la 2019 del Homenaje a Augusto Bong No, pues... Mientras voy a colocar aquí finalización Y vamos a terminar con unos comerciales buenos Siempre Levante dos caras aquí, hacerle un arreglo Y vamos a ver el tema del array Una base de viol Y vamos a ver el tema del arreglo 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 y y y y y y como ya ahora que eché como programación esto es el canal Zones Chile y escribirle igual bajo copio acá Zones Chile Zones Chile una vez más Raid creado ahí si parece nos vemos cabros que estén bien chau chau antes voy a poner unos comerciales y bueno va a despedirme ahora si aprendí a hacer un raid nunca he hecho un raid pero bueno nunca es tarde va a aprender así que nada pues agradecido a todos los que estuvieron acá agradece enormemente y no nos vemos la próxima semana recuerden que mañana Don Piri le pone Don Piri le pone así que eso gracias a todos y te cuidas mucho chau chau exige tu sello aquí está Street Fighter Jean-Claude Van Damme el luchador oficial del cine Kern Gael y los Street Fighters luchando para eliminar el mal pero el siniestro Sagat ataca a los Street Fighters con su Deathly Devastator ¡Fuego! así que Gael ataca de vuelta con su Savage Street Striker ¡Adiós, Zedad! Devastator viene con Sagat Street Fighter y otras figuras se venden por separado tenía que ser único ¡Vena, weón! el compadre ¿Dónde es el compadre? el compadre ah, el Matabu a ver este es el Matabu para meter muchas gracias por el Sarai compadre bienvenido ahí al Canal de Spar el Deviant decía eeeeh sorry, a ver había dicho concha de su madre no fue no fue no fue es le le y 盒 decir Across